Los desafíos continúan en Tierra Santa, también los relacionados con la falta de peregrinos. Aunque es difícil llegar al gran número de peregrinos que cada día pasan por los santuarios de las calles de la ciudad, pequeños grupos se están organizando. La Conferencia de Comisarios Italianos organizó el curso de actualización para los frailes comisarios y colaboradores de los comisariados. Creemos que nuestra presencia hoy en Tierra Santa, organizada según criterios prudenciales, es un signo necesario de esperanza para nuestros hermanos y para esta tierra bendita. Son palabras de Fray Sergio Galdi, comisario general de Tierra Santa. Es un momento especialmente difícil, pero no debemos desesperarnos, en el sentido de que es imprescindible que sigamos viniendo a Tierra Santa. Es cierto que ahora la peregrinación ha tenido una pausa, un alto. Antes no se organizaban peregrinaciones por la pandemia, pero luego se habían retomado. Ahora pasa lo mismo por la guerra. Pero es importante que las peregrinaciones se reanuden también con grupos, aunque sean pequeños. Nosotros, como comisarios de Tierra Santa, estamos divididos en una conferencia lingüística y la conferencia italiana, a la que también pertenecen muchos comisarios de Europa del Este y del Norte. Organiza cursos de actualización para guías de peregrinos. Por eso también este año, como el verano pasado, regresamos a Tierra Santa, para obtener conocimientos tanto bíblicos como espirituales, ser cada vez más profesionales a la hora de guiar a los peregrinos a los santos lugares. En palabras de Fray Sergio Galdi, es necesaria la prudencia, pero también hace un llamamiento para el regreso de los peregrinos a Tierra Santa, que con su presencia apoyan a los cristianos y a la población local. Ciertamente debemos ser especialmente prudentes, estar atentos incluso en este momento a la hora de diseñar una peregrinación, que sea lo más segura y posible, pero sin duda es tarea de nosotros los comisarios intentar garantizar los mejores servicios a los peregrinos aquí en Tierra Santa. Y es particularmente importante ahora que regresamos a Tierra Santa, porque esto es fundamental para la población local. Todas las actividades relacionadas con el turismo religioso y las peregrinaciones están totalmente bloqueadas, y esto está creando un daño económico muy profundo para todos los habitantes locales, y por lo tanto es necesario que se reanuden las peregrinaciones. Todos somos peregrinos, siempre serán bienvenidos en Tierra Santa, ya que Jerusalén es el hogar de todos los pueblos.